Seguimos en esta marcha en medio del paro nacional de este octubre 21, sigue llegando las delegaciones acá en la ciudad de Santiago de Cali, estamos en el activo colegio de Salvin Gonzaga y la asamblea departamental, donde trágicamente la FARC secuestró a los diputados y después posteriormente murieron estos diputados ahí viene pues la otra delegación, otras delegaciones, aquí llegando a la plazanita de San Francisco el edificio emblemático, acá en la ciudad de Cali, era el antiguo colegio de San Luis Gonzaga hoy es la asamblea departamental, mientras uno llega en otro se van, así es con los profesores edificio histórico, emblemático de la asamblea departamental y el antiguo colegio de San Luis Gonzaga sigue pues la marcha en el marco del paro nacional en Colombia hoy va llegando pues la gente a la plazanita de San Francisco, otro se va ariendo, mientras uno llega en otro se va ariendo, ya cansados de tanto caminar y con este fuerte sol que hace acá en la ciudad de Cali va llegando pues la gente a la plazanita de San Francisco, otro se va ariendo, ya cansados de tanto caminar ¡Gracias! 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 Sí, lo voy a decir en TV para el mundo entero, hoy 21 de octubre 2020 en el Parque del Alba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!